Así que vamos a empezar desde el tier 1, en la primer parte del tier 1 nos encontramos con la teoría más famosa, es que el guía es la muralla de carne, bien hemos hablado repetidamente en este canal sobre la muralla del carne y el guía, es que realmente el guía solamente está conteniendo el poder de la muralla de carne y para ser liberada esa fuerza necesita morir, por eso el muñeco vudú, si quieres más contexto sobre esto y algunas cosas que vamos a sacar, pues te pediría primero que veas los videos de el lore de Terraria, la luna de sangre PSM, esto también significa sobre la época del mes de las NPCs, mujeres, no hay mucho más que explicar, ustedes saben que se ponen de mal humor si las tratas de molestar en la luna de sangre, los mecanismos de Hoik era una falla que salió creo en la 1.2, 1.3, en donde podías atravesar paredes con el martillo y haciendo las triangulares y podías hacer muchos mecanismos con estas madres, de hecho hay una comunidad entera sobre Hoik de Terraria, pero es más que nada habla inglesa, en español no tenemos realmente, el único que se atrevió a sacar un video fue el señor Carlitos, así que supongo que también puedes ir a ver su video si te interesa este mecanismo, en el Okram también hay una referencia principalmente al creador original sobre este jefe que fue un desarrollador que se llamaba Marco, entonces prácticamente le puso su nombre al revés y eso nos cuenta este mito, la mecánica fue una esclava de estos cultistas lunáticos como ya sabemos lo vimos en el lore de Terraria, en sus cuadros de diálogo ella a veces te confiesa, ella hizo los jefes mecánicos y que solo faltó hacer el cerebro mecánico para completar a Moonlord pero nunca se logró hacer, la nariz de la emperatriz de luz, han visto la cara de la emperatriz, si ven esa V que se marca, pues amigos míos no es su boca, es su nariz, esto fue confirmado desde que salió la emperatriz de luz, aún en la actualidad hay gente que cree que es su boca y no, es su nariz amigos, es un error de diseño yo supongo, el mimic de la jungla, esto antes de que saliera la actualización del décimo aniversario de Terraria no existía obviamente en el juego, era solamente un meme, pero había mucha gente que se hacía pasar de que si lo había visto, de que si estaba metido en el juego, creo que estaba el código pero no existía el spawn de este enemigo naturalmente, así que era un mito hasta que salió esta actualización del décimo aniversario de Terraria en donde se hizo real este mimic, las semillas secretas, también ya tengo un video entero explicándote sobre esas semillas, así que actualmente creo que hay 4 o 5 semillas, por si los quieres checar van a estar ahí también la poción roja en cualquier mundo que te la encuentres que no sea en Forte Worldly o para los dignos, te va a generar todos los debufos que existen en el juego si te la tomas, entonces esta poción no servía para nada si no tienes esa semilla, pero si te la tomas en esa semilla te da solamente creo que los 3 bufos principales que es velocidad de movimiento, regeneración y piel de hierro, por unas cuantas horas de hecho, y como ya dijimos el cerebro mecánico inacabado, pues si lo mismo con la mecánica nos confiesa de que el cerebro de Cthulhu mecánico no lo logró a terminar, y pues eso nos salvó de que no volviera a Cthulhu antes de tiempo un mito bastante famoso es de que hay una cierta probabilidad de que la reina abeja se te invoque así como generes un mundo, esto porque pasa mi querido mate te estarás preguntando es porque unas colmenas generadas muy abajo en tu mundo podrían combinarse con cierta cantidad de lava, y al momento de que esta lava tocaba la larva que estaba dentro de la colmena, pues invocaba en automático la reina abeja y pues iba directamente por ti aun si no tuvieras nada, entonces esto fue bastante molesto al momento de generar mundos en versiones anteriores, en actuales versiones ya no pasa o eso dicen. La extinción de las driadas, si eres bastante flojo y no has ido a ver este video del lore de terrería, nos cuenta el lore principal de que para poder vencer a moonlord las driadas tuvieron que usar todo su poder que había a su mano y eso terminó con un moonlord muy lastimado y con la extinción de casi todas las driadas, ya que solo quedaba una viva y es la que nos acompaña en nuestra travesía. El sapinator hace un daño infinito, actualmente no se si exista aun este bug, pero lo que pasaba es que los sapinators podían tener efectos aleatorios, como la capacidad de atravesar algunas paredes, ralentizar enemigos o multiplicar su daño por 10 y entre otras cositas, lo cual nos daba un arma con un daño bestial, cosa que no se si siga funcionando pero era una leyenda bastante conocida en su tiempo. El yoyo terrariano, es el único yoyo que se puede modificar en legendario, ya que los yoyos no pueden modificar su velocidad, así que este se adapta y tiene sus propias bonificaciones en legendario, así que no se porque se habrá hecho la excepción con este yoyo, pero es la que se hizo. Los patos tienen una pequeña posibilidad de hacer un cuac humano, en lugar de patos normales. El viento siempre ha existido en terraria, pero en la 1.4 se hizo más evidente, ya que el viento visualmente siempre ha estado en terraria, solo que en la 1.4 lo hicieron un evento, y le dieron un poco más de detallitos, pero nunca fue nuevo. La descripción del cubo de compañía te miente en la cara, ya que dice que nunca nos amenazará con apuñalarnos, y de hecho, que no puede hablar, ya que el cubo de compañía si estás totalmente a solas, en completa oscuridad, el cubo podrá hablar y de hecho te hará hasta daño. Así que sí, hay mensaje de muerte para el cubo de compañía también. Con el Soul Sign. Este es un arma que solía existir en el juego, no recuerdo de qué parche, pero de un momento a otro la quitaron. Rumores cuentan que fue posiblemente por problemas de derechos de autor, a un anime llamado Soul Aether, entonces no lo volvieron a poner. El REC 3000, su abreviatura, ¿qué significa? ¿Su abreviatura en inglés se supone que es Rares Enemy Skills? Ya que este accesorio te deja ver cuántos enemigos raros o de su misma especie has matado. El pescador es inmortal. Esto lo dice porque en el juego, cuando muere el pescador, pues no sale el mensaje de que ha muerto, solamente dice que se va. Esto ha desarrollado bastantes teorías sobre que si es un fantasma, sobre si es inmortal, de hecho. Así que esto tiene un poco menos de misterio de lo que tú, pues ya creías seguramente. Entonces afuera de los creepypastas y todo eso, esta es la versión real, pero todos queremos un poco de misterio por los creepypastas. La estatua del ángel es inútil. La estatua no existía en versiones anteriores, de hecho la metieron y solo la metieron como decoración, ya que al principio ni se podía colocar. Entonces empezó como una broma por lo inútil que era, al igual que el stick dirt o no me acuerdo cómo se llama. Pero hay algunos que se han puesto a revisar los códigos del juego y este ángel tiene muchas propiedades. La estatua del ángel más que inútil es una herramienta para los que están programando el juego. Así que nada más si necesitan partes de código, yo supongo que la sacan del ángel. Una manera de hacer un background dentro de tu propio juego. Los orígenes del guía son un misterio. Como sabemos y hemos visto en el lore pasado, el guía... Buen punto, ¿de dónde habrá salido? Porque fue el elegido y todo esto para poder ser el guardián del mundo. El guía en sí no tiene algún origen, no sabemos ni de dónde vino ni de dónde vivió. Solo sabemos que su hermano era el ninja del rey slime y no sabemos nada más sobre el pasado del guía. Entonces saber el origen del guía yo creo que ya no es posible. Esto termina siendo solamente un misterio más. ¿El personaje del jugador se basa en los sprites del Final Fantasy 4? Esto lo vemos en los sprites más antiguos, de hecho creo que esto es una beta o el Terraria 1.0, ya que si los comparas con estos sprites del Final Fantasy, sí tienen un cierto parecido, pero realmente no. A ver, les explico. Para hacer este tipo de sprites, cuando escoges el mismo número de bits que otro juego, pues los sprites se van a terminar pareciendo. Entonces tú dime, si quisieras hacer una persona en un sprite de 8 bits, siempre se va a parecer a Mario. Hagas lo que hagas. Entonces esta teoría de que se basaron en los sprites del Final Fantasy 4, sí entra inspirados, pero no es una copia barata. Los enemigos de la mazmorra del modo difícil son héroes caídos. Al matar al plantera sabemos que sale este mensaje de... se escucha no sé qué en la mazmorra, ya que hay nuevos enemigos. Y estos nuevos enemigos presentan una mejora considerable, ya que usan otro tipo de armas, son mucho más fuertes, y mucho más toscos de lo normal. Entonces dice que son héroes caídos, o por así decirlo, luchadores, en esta guerra de Cthulhu. Como les recuerdo, Cthulhu, Cthulhu, como quieran decirle, podía controlar la mente de cualquier ser humano. Entonces estos enemigos probablemente sí sean humanos, pero de hace mucho tiempo, ya que quedaron inmersos en ese poder mental de Cthulhu hasta nuestros tiempos, y aunque pues ya se hayan descompuesto y se hayan hecho esqueleto, siguen bajo ese efecto. Entonces sí se podría decir que sí son héroes caídos. Los antiguos espíritus de la luz y de la oscuridad. Este es un mensaje que nos sale cuando pasamos al Hardmoon y matamos a la muralla de carne. Esto, igual en el lore ya vimos, la muralla de carne es el guardián del mundo, entonces es la única que puede controlar pues esa balanza entre luz y oscuridad en el planeta. Al morir la muralla de carne, pues empieza una carrera entre los espíritus de la luz, la oscuridad, entre plantera, entre el golem, entre tú, entre los sectarios lunáticos por ser el nuevo guardián del mundo. Pues esto nos hace referencia a que se desató el desmadre en tu planeta. El Terrarian es un yo-yo real. Pues esto no es ningún secreto, esto yo ya lo he dicho muchas veces en mis videos, no sé por qué está en el tier 10, creo que debería de estar en el tier 1, pero sí estos yo-yos, los que tienen esta marquita, son los que son yo-yos que existen en la realidad, y entre el Terrarian también está el Kraken, creo que también los Coman, algo así, creo que hay algunos yo-yos que se me olvidan, pero la compañía de yo-yos, The One Drop Yo-yos, colaboró con Terraria, y el Terrarian es una creación de ellos. La estatua de Ángel tiene 5 IDs. Esto como les decía antes, la estatua del Ángel, más que un objeto realmente útil en el juego, ha de ser algo para programación y facilitarle la vida a los programadores del juego. El drop de la UCI de 1 en 80.000, esto fue cuando salió la UCI en la 1.2, tenía este drop súper bajísimo, ya que era de los primeros objetos que tenían drops bajos y querían probar a los jugadores de verdad, si eran tan viciados como creían, y al final pues resultó que sí, varios consiguieron su UCI. Ya en siguientes parches pues, se corrigió esto y la dejaron como un arma normal, pero ya tenemos objetos con el mismo drop rate, entonces aún quieren probar a los jugadores. El sprite beta de la reina abeja. La abeja reina antes de que la viéramos como la viéramos, tenía un viejo sprite en donde desaparecía mucho a unos avispones. Esto si usas la wiki, seguramente ya lo habrías sabido, porque es en donde principalmente se encuentran. Los cultistas solares. Estos eran otros tipos de cultistas que pueden haber sido planeados para otro momento. Hay un cultista blanco que está en el juego y no se puede generar en ningún momento. También te puede vender túnicas del cultista solar. El Ancient Vision es un mini jefe igual que el dragón generado por el cultista lunático, ya que cuando lanza este dragoncito, ya puede estar presente este enemigo y se asemeja a la cabeza del señor de la luna. Por ese minión es que yo hice mi teoría de que el señor de la luna es una generación de esta secta y no es Cthulhu como pensamos, que está todavía en la luna. El comerciante ambulante es un huevo o en México lo conoceríamos como un otaku. Huevo hace referencia a alguien no oriental que le gustan las cosas asiáticas, en principal anime y todo eso, pero de una manera no sana. ¿Saben a lo que me refiero? Entonces el mercader ambulante, al vender una gran cantidad de artículos de culturas asiáticas, se le puede considerar como uno de estos. Los espectros son NPCs muertos. Las tarjetas de intercambio que se pudieron obtener en la edición coleccionista de Terraria presentaban una tarjeta de espectros que decía que los espectros son las almas de las personas que fueron asesinadas por el devora almas. Y regresemos a este video de El Ore donde hablamos sobre la corrupción, donde puede que tenga algo de sentido, ya que la corrupción te consume por medio de tus miedos, inseguridades y hace medio entrever de que te suicides por ello. Tal vez son estas almas que logró consumir la corrupción y que ahora son almas en pena. Bola de barro. Este era un proyectil bastante similar a la bola de tierra que se usa con el palito de tierra. Entonces aquí había de dos. O el palo de tierra igual iba a ser usado para los cubos de barro o iba a haber un palo de barro. La Shiny Black Slab, o algo así se llamaba, era una mascota exclusiva de Android, creo que salió justo cuando salió el juego. ¿Dónde podías invocar a la mascotita de Android? Realmente no sé muy bien los detalles de por qué habrán quitado esta mascota, pero ahora ya solo se encuentra en versiones antiguas de Android. ¿Riangu nananano maizoukin? ¿Maisoukin? ¿Cómo dice Google? Ryungajou nananano maizoukin. Este solo es un anime en donde se pudo ver una fracción de tiempo donde el personaje principal, no sé si sea el principal, está echándose una partidita del Terraria en consola. No sé si esto fue algo pactado con ese anime o no, pero... La versión china de Terraria. Pues como sabemos, China es un país especial en cuanto a contenido que logra entrar a su país. Entonces para adaptarse a las normas y la clasificación de ese país, Terraria tuvo que hacer unos ajustes en el Terraria de móviles. Eliminado todas las referencias de sangre o de esqueletos, o vivientes no muertos. La verdad no he investigado muy a fondo y es algo bastante conocido. Pero el principal cambio que hubo en esta versión fueron los sprites de los jefes. Ya que como ves, un ejemplo... Son totalmente otro juego. Los segmentos del Wyvern son almas reencarnadas. Esto se dice porque el Wyvern te deja varias almas de vuelo al momento de terminar con él. En tanto a Lory, no sé si realmente esto tenga algún sustento, de verdad. Seguramente es porque ya tenían programada la IA del gusano y solamente hicieron que el devorador tuviera otra skin y que fuera más chiquito. Tim se manifiesta cuando se le necesita. Aquí hay algo curioso. Ya que Tim tiene una mayor tasa de regeneración cuando el jugador solamente usa la túnica de gemas pero no tiene el sombrero de mago. Entonces si necesitas este sombrero, ya sabes qué hacer. Nombres ocultos de Santa. Santa es el único NPC que no tiene nombres aleatorios como la mayoría de los demás. Sin embargo, estos nombres sí fueron escritos y guardados en el juego. Tal vez fueron planeados para algún momento, al final no los pusieron. La verdad es que no encuentro lógica el por qué no los hayan puesto, pero Santa iba a tener nombres aleatorios. El Goblin te da malas mejoras a propósito para mantenerte enganchado al juego. Se comenzó a plantear que realmente el Goblin tiene algún algoritmo para darte mejoras malas y así tenerte jugador más tiempo en el juego ya que las mejoras parece que no son tan aleatorias como creemos. La bomba grande. Esta era una bomba que apareció en el tutorial de consolas con el prefijo de grande. No sé muy bien de este misterio pero sé que los de consolas del 360 o del Play 3 siguen teniendo este bug al momento de crear algunas veces el mapa del tutorial. Entonces si entre la audiencia hay alguien que tenga Xbox 360 o Play 3 y tenga el Terraria hágamelo saber en los comentarios qué onda con esta bomba. Cómo funciona y qué pasa si la avientas. Terraria 3D mapa con flor de fuego. En esta versión del Terraria si vas a la parte inferior derecha de tu mundo pero lo más más bajo de tu mapa podrás encontrarte un sprite de la flor de fuego de Mario Bros. Solamente es visual no aporta nada más a tu juego está como un easter egg yo supongo de esa versión del Terraria. La zoologa ha cometido asesinato. Como sabemos la zoologa es mitad mujer hombre lobo entonces ya nos remontamos a las leyendas antiguas donde cuentan que los hombres lobo no saben controlarse en esa etapa de su conversión entonces no reconocen amigos ni familiares. La zoologa nunca nos cuenta nada o nos quiere dar información sobre algo que haya matado o algo así pero el golfista tiene una cita de los cementerios bastante curiosa ya que algunas veces el golfista te puede decir que los cementerios le asustan no le gusta practicar sus swings encima de su familia y sus amigos. ¿Qué relación tiene esto? Pues resulta que el golfista y la zoologa se podrían considerar hermanos y si el golfista habla de que su familia y amigos están muertos y bueno no es por pensar mal pero ¿cómo fue que murieron? Teniendo al lado un hombre lobo yo creo que te dejan entrever que algo pasó ahí entre la familia de esos dos y la conversión de la zoologa. La resolución de la poción de infierno se dice que esta poción no estaba planeada del todo ya que el sprite de esta poción no se parece en nada a algo similar que exista en el juego este es el único sprite que tiene este tipo de diseño entonces no sé en qué momento se les ocurrió que era una buena idea hacer el sprite con ese diseño y no algo más terrariano entonces posiblemente esa poción no estaba pensada del todo bien la metieron a la fuerza y se quedó con ese sprite todos los hongos están vivos empezamos con una pequeña referencia que nos hace nuestro amigo Trufa ya que en una de sus frases nos habla de que todos los hongos brillantes que se encuentran son sus hijos investigamos un poquito más en el trasfondo de cómo funcionan los hongos no recuerdo exactamente bien cómo se llaman seguramente en el video lo estarán viendo pero hay un tipo de hongo que se reproduce bajo tierra entonces este hongo va generando varios grupos de hongos en ciertas zonas pero por debajo de la tierra no deja de ser todo el mismo ser vivo entonces si nos dice que los hongos brillantes son como sus hijos es porque probablemente el Trufa sea el hongo principal para este ser vivo y los demás hongos son partes de él pero les dice que son sus hijos el estandarte de esporas venenosas este es el código de un enemigo que nunca salió porque solo tenemos su estandarte pero nada de ese enemigo no puedo contarte más al respecto porque no hay más información sobre este ten cuidado Terraria te necesita esto es algo que nos dice la Adriada en uno de sus diálogos pero se lo dirá al personaje de tu juego o es una frase que está rompiendo la cuarta pared y no se está refiriendo a tu personaje sino que se está refiriendo a ti en tu mundo real el muñeco de nieve suicida este es un enemigo que igual no vio la luz en el juego pero igual se supone iba a aparecer en la legión helada ya que tiene una dinamita en la cabeza e iba a ser lo que hace un creeper en Minecraft pero supongo que no salió a la luz por el desastre que iba a hacer romper todo y más que las invasiones normalmente se hacen en tu punto de spawn y ahí tienes todas tus construcciones el Boring Bow este igual es un arma que nunca salió a la luz que se asemejaba un poco a un arco de el Dungeons Defenders y pues no sé si salieron con características o no si salió pues te la estaré poniendo por ahí el NPC Name Noon 2 este es un enemigo que tampoco vio la luz en este juego ya que no tuvo ni nombre pero tiene el sprite de un ojo errante entonces lo más posible es de que haya sido alguna variante de este ojito que ya no lo sacaron porque ya hay muchas variantes la mercancía de la espada de la noche hace mucho Realogic al igual que hoy presentó una cuanta mercancía de juguetes del juego y entre ellas se ve la espada de la noche pero muy diferente a como la tenemos en el juego entonces se contaba por ahí que a lo mejor no usaron un sprite del juego sino que usaron un sprite viejo pero siendo lógicos yo creo que era por pura mercadotecnia y ahorrar un poco de dinero ¿Por qué el detector de metales funciona con cristales de corazón? sabemos que los cristales del corazón por su sprite o por el diseño que tiene son gemas realmente no es un metal ¿Por qué un detector de metales te señalaría un cristal o una gema como es el corazón? hay una pequeña teoría que nos dice que los cristales de corazón no son realmente lo que creemos sino que son corazones reales y se detecta por el hierro que contienen adentro ya que lo que tomamos cuando encontramos un cristal de corazón es lo que hay adentro es el corazón tal vez tiene un poco de sentido ya que este cristal no lo podemos volver a colocar y solo lo podemos beber y cuando hacemos una linterna con este no es un tamaño exorbitante como cuando lo encontramos sino es algo más chico matrimonio del jugador y los NPCs hay muchas personas por internet que realmente se apegan hacia los NPCs o personajes de ficción y era como una buena teoría que el jugador se pudiera casar con cualquier NPC esto obviamente nunca ha salido a luz y no creo que salga pero una cierta teoría dice que la escena final de los créditos es una boda entre el jugador y la princesa esto tiene algo de sentido y a la vez no se ve más como una fiesta por haber terminado a la amenaza más grande del juego pero tampoco está tan alejado de una boda la visión de los ojos demoníacos los ojos demoníacos al parecer tienen un tipo de visión bastante fuerte ya que pueden ver a través de las paredes pero no distinguir una pared de ellas ya que si fuera una visión normal no podría ver dónde estamos cuando estamos dentro de la casa así que esto es lo que nos dice esta teoría que los ojos tienen una visión de rayos X más fuerte de lo que creemos el clouster BTFA el beyond the organs age o algo así se pronuncia este era un mod que era bastante conocido en su pasado de Terraria pero de un momento a otro se detuvo el trabajo en este mod ya que hubo unos problemas al codificar este mod pues no se siguió actualizando pero este mod tenía una base de fans bastante fieles a ellos empezaron a presionar y animar a estos desarrolladores a que terminaran el mod pero estos modders o este grupo se empezó a sospechar que tramaban algo turbio nadie logró encontrar realmente lo que estaban planeando pero por algo empezaron a desaparecer e irse a otros grupos de modders y los que no pues están desaparecidos todavía Otterworld fue cancelado para mantenerte en el original esta teoría no se me hace tan cuerda ya que nos habla de que Otterworld fue cancelado porque no era tan fiel al juego principal y que probablemente no iban a encontrar otro grupo de fans en este nuevo juego yo digo que está mal esta teoría si eran lo suficientemente inteligentes para hacer que Otterworld tuviera alguna conexión con el juego principal habrías obligado a que los que empiecen con Otterworld jugaran tu juego principal entonces esta teoría yo creo que si está muy desencabellada noise.png esta es una imagen escondida dentro de los archivos del juego donde simplemente es un ruido no se sabe para qué habrá sido metida no fueron para hacer pruebas ya que para hacer pruebas tenían otros pngs ya por default entonces este png seguramente apareció de la nada y nadie ha podido confirmar o desconfirmar para qué era su uso no confíes en los npcs no sabes de dónde vienen que si hay ciudades esto en el lore de terraria que yo ya tengo los vídeos en mi canal te explico todo lo que nos dice esta teoría pero yo voy a crear otra aquí es verdad que no puedes confiar en ellos como sabemos cazulu tiene el poder de controlar a las personas probablemente todos los zombies o los esqueletos que están bajo los efectos de cazulu son humanos que fueron devorados por este poder mental de cazulu pero los humanos que realmente resistieron los humanos que se adaptaron al poder mental de cazulu y cazulu puede vivir una vida en ellos y también voy a meter otra teoría por debajo como sabemos que nosotros no estamos poseídos por ese poder mental ya que el personaje principal no tiene un origen es el elegido por algo porque es el elegido quien realmente lo decidió pero esto suena que se puede hacer un vídeo con esto la pantalla previa contra moon lord hace que tu frecuencia cardíaca aumente como sabemos cuando invocamos o terminamos el evento lunar se invoca moon lord pero este te da alrededor de un minuto para que te prepares antes de su llegada sabemos que se empieza a distorsionar un poco tu visión se quita totalmente la música y entra una tensión bastante fuerte en el juego así que hay algunos que consideran que tu pulso cardíaco se puede coordinar con las pulsaciones que hay en la pantalla la ía de los zombies tienen más de 3000 líneas de código terraria al ser un juego tan básico me sorprende que tenga 3000 líneas de código una ía de un solo personaje para que tengas una perspectiva de lo absurdo y grande que es este código hay juegos que se han escrito con menos de 10 líneas de código esto ha llegado a ser hasta un meme en la comunidad de modding diciendo que es un código rojo ya que este algoritmo no tiene ningún sentido de ser tan grande un desarrollador de starbound filtró una construcción secreta de terraria starbound y terraria siempre han tenido un cierto parecido muy sospechoso y es que los juegos estaban desarrollando casi al mismo tiempo pero como uno de los trabajadores de terraria no se sentía a gusto o pensó que el juego no iba a tener tanto éxito como creía se fue a starbound no solamente fue el cambio sino que publicó una fase beta de terraria el verdadero propósito del terratoilet ya que tenemos la broma base de que para eso usaste la broken hero sword hay muchos que teorizan que esta espada y la terra blade tienen alguna función para este terratoilet pero como opinión personal no creo que hay un verdadero propósito para este item deja el juego si puedes pero una parte de ti permanecerá alguna vez les ha pasado que dejas terraria durante mucho tiempo y de la nada vuelves a tener esas ganas de jugar terraria este es un dato curioso ya que casi siempre hay un retorno por parte de los jugadores cuando dejas el juego es un dato interesante el por qué tiene este comportamiento en los jugadores terraria cada semilla en terraria se elige en función del usuario no te pasa que cuando generas una semilla es fácil adaptarte a ella esta teoría nos dice que las semillas aleatorias no son tan aleatorias como creemos ya que pueden ser semillas personalizadas a tu estilo de juego el juego aprende qué clase normalmente vas qué crafteas primero cuáles son tus primeros pasos en este juego entonces depende de tu dificultad es lo rápido que encuentras los materiales y lo que el juego probablemente sepa que necesitas esta teoría no está tan descabellada ya que el código del juego no está tan completo como creemos el códice alfa kimb este es un caso bastante peculiar ya que en un mod de asians awaken tenía varias cuentas de discord manipuladas pretendiendo ser los desarrolladores del mod pero alfa kimb que no se sabe realmente si era una persona o una ia publicó que tenía una identidad disociativa y que ella era una de sus entidades no se entiende muy bien el desmadre que hubo pero los desarrolladores se vieron muy afectados por esta cuenta de discord y algunas otras que manipulaba y todo esto se ve involucrado en una supuesta maldición de los modders de terraria que como vemos siempre pasa algo malo con ellos la verdadera progresión de jefes esto es porque hay algunos que logran vencer al duque fishroom antes de siquiera matar a los jefes mecánicos piensan que el juego realmente estaba diseñado para que el duque fuera el jefe más difícil y que lo enfrentaras en ese momento roar guión bajo 2 punto xnb este es un archivo del juego que nunca fue usado pero tiene algo particular ya que este es un grito muy agudo y bastante tétrico para ser sincero y es un archivo que hasta los mismos desarrolladores les incomoda hablar de él no se sabe para qué entidad estaba pensado o para qué situación podría ser útil pero es totalmente fuera del juego y esto nos deja a muchas teorías abiertas de cómo fue esto grabado y por qué el grito suena tan real llegamos a la maldición de los codificadores del modding siempre que un mod se vuelve famoso en Terraria el desarrollador pasa por algo malo muy malo como hemos visto en diferentes situaciones de algunos otros desarrolladores esta maldición se hizo ya bastante popular entre este juego porque no hay mod famoso que su desarrollador haya salido ileso de esta maldición entonces hay uno que nos cita solo puedes invertir tanto en un juego antes de perderte a ti mismo en él el desarrollador original desapareció como sabemos el desarrollador principal de Terraria es conocido como Red pero había otro desarrollador que se hacía llamar Blue esto no es ninguna teoría esto se ha sabido desde siempre Blue y Red han trabajado durante mucho tiempo juntos y han desarrollado de hecho otros proyectos y no es que solo fueran socios de trabajo o compañeros eran amigos realmente ya que hay algunos videos donde hay gameplays juntos y donde están bromeando entre ellos pero la razón es por qué Blue dejó Terraria no se sabe a la fecha por qué habría dejado la mejor creación seguramente de su carrera y seguramente tú ya habías escuchado hablar de Red pero alguna vez habías escuchado sobre Blue la teoría es que Red quería todo el crédito para él entonces terminó saboteando a Blue para que dejara Terraria y todo el éxito se lo quedó él un amigo del más allá esta es la descripción de la mascota de Moon Lord cuando lo matas en modo maestro pero si ya hemos dejado claro que Cazulu es alguien en que no puedes confiar y mucho menos en una creación de tu peor enemigo del mundo ¿por qué te quedarías con un supuesto amigo que fue engendrado por tu peor enemigo? esta teoría es interesante ya que hace una referencia a un cuento de Lovecraft de un libro que se llama igual un amigo del más allá sobre un hombre que observa entidades de realidades alternativas y si esto nos dice que Cazulu el cultista nunático con Moon Lord logró ganar y solamente para que no diéramos problemas en ese mundo nos mandó a una realidad en donde no existía Moon Lord o Cazulu y que esa mascota que nos deja es una manera de poder vigilarnos y que no nos demos cuenta nunca de lo que pasó en realidad jugador de 4chan obsesionado con el juego teniendo más de 5 mil personajes este jugador tan adicto hizo un mundo enorme donde lo pobló con todos sus personajes sus casas cada personaje con sueños historias ambiciones en su vida al momento en que su computadora no podía correr ya más este mundo compró una PC de más de 40 mil pesos para así poder tener alrededor de 30 terrarias abiertos para poder jugar entre cada uno de sus personajes peligroso y adictivo que puede ser este juego si no tienes cuidado continuarás jugando terraria y esta parte final del iceberg nos dice que si realmente te consideras capaz de algún día poder dejar de jugar terraria como vimos en el anterior caso terraria puede ser un juego peligroso si no se sabe controlar los que realmente lograron dejar de jugar terraria para siempre normalmente son los que no pudieron dedicarle un tiempo al juego la mayoría de la comunidad de este canal somos fans del juego podríamos dejarlo en algún momento o terraria ya es parte de nuestras vidas hasta que fallezcamos nadie sabe en qué momento se puede dejar de jugar terraria tal vez lo puedes dejar unos meses un año tres años pero siempre regresas al juego ¿tú consideras que esto realmente es sano? tener que jugar un juego durante toda tu vida porque lo necesitas amigo terraria no es como te lo habían planteado no es como 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 Gracias.